Bueno, lo prometido también es deuda, el capítulo de Trino que el público que nos hace favor de seguirnos pidió volver a ver. Trino Camacho, hoy en miércoles, en blanco y negro, como siempre, desde Guadalajara. Sí, bueno, ¿a dónde deseaba hablar? Disculpe. Hola, niño, ¿está tu papá? Ah, ya vi quién es. No, mi papá se fue a comer con Muñoz Ledo. Mira, niño, el teléfono no es para jugar. ¿Está tu papá? Oh, no. Mi papá se fue a jugar con su amigo y su comandante Marcos a la Sierra Chapaneca. ¿Qué dijiste, niño? Ah, sordito, ¿verdad? Pues, ¿a dónde estoy hablando? A casa de Coctelmo Cárdenas. Muy gracioso, dime a dónde hablo. Al Hotel Almoloya Inn. ¿Quiere hacer reservación? A ver, vamos a hablarles de comer aquí a mis dinosaurios. Priistas los dos. A ver, aquí se llama Arsenio. Se llama Gutiérrez Barrios. Mira, qué bonita. Ay, qué chiquita tan bonita. Es que estamos defendiendo esta especie de política, esta clase política ya tan difamada, hombre, tan de... Me parece del grupo a Tlacomulco, oiga. Tiene usted razón.